Muy buenos días para todos. Mi nombre es Indilugo y les doy la bienvenida al curso de herramientas de Google útiles para la investigación. Este curso es el abre bocas del plan de formación diseñado por la Facultad de Investigaciones. Este plan de formación tiene como fin el fortalecimiento de las competencias técnicas de lectura y de escritura de los integrantes y participantes de la Escuela Superior de Administración Pública para hacer más eficiente el proceso de búsqueda y manejo de la información. Los invito a que antes de ver los videos, revisen el programa del curso que se encuentra enlazado en la unidad introductoria para que estén familiarizados con los temas y la estructura del curso. De esta manera, ustedes pueden omitir los videos que corresponden a los temas que de pronto ustedes ya manejan o pueden profundizar en aquellos temas de los que no tienen ningún conocimiento previo. Ya que este es un curso introductorio, contará con un foro de solución de dudas a través del cual pueden realizar todas las consultas necesarias y además de eso tendrá un foro temático. Recuerden que también deberán realizar unas pequeñas entregas o talleres dependiendo del tema tratado y al final se realizará una pequeña evaluación con la que podemos comprobar la revisión del material presentado. Entonces, esperamos que este curso le tome al estudiante más o menos entre 15 y 20 horas que le permitirán realizar todas las actividades del curso. Estas horas de estudio pueden ser distribuidas como lo considera el estudiante siempre y cuando finalice las pruebas a más tardar el día del cierre del curso que aparece en el calendario de Moodle. A continuación, les voy a presentar el temario del curso de herramientas de Google. Entonces, vamos a tener nueve temas principales que irán divididos en dos bloques. Primero, vamos a empezar por definir qué es Google, después veremos la principal herramienta que es Gmail, posteriormente vamos a ver Google Drive y luego veremos los documentos de Google, es decir, los Google Docs. Para cerrar ese primer bloque, vamos a ver algunos complementos que se aplican a estos Google Docs. En el segundo bloque, vamos a ver los organizadores de Google, luego veremos herramientas de búsqueda especializada, después veremos algunos otros GAPs que pueden ser útiles para la investigación, y cerraremos el curso viendo algunas herramientas alternativas, es decir, otras plataformas que tienen más o menos, o sea, tienen cualidades similares a las que vamos a ver durante el curso, para que ustedes puedan conocerlas y si les interesa más esas otras plataformas, puedan profundizar en ellas posteriormente. Entonces, eso es todo por ahora y bienvenidos de nuevo al curso. ¡Gracias!